¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul! Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, os traigo un vídeo de esos que tocan el corazón, de esos que apasionan, sobre todo aquellos que nos gusta la historia, que nos gusta el misterio, que nos gusta la investigación y seguir un poco el rastro del misterio más puro, más absoluto, de eso de lo prohibido, de lo que se sale del oficialismo, de lo que se sale de la línea, de lo que siempre nos cuentan o nos han contado, de lo que tú coges un libro de historia puro y duro y nos dicen ¡plim, plan, plum, sacapum! Pues eso, nosotros nos salimos e investigamos y vemos, nosotros no solo investigamos, sino que vemos que hay pruebas fehacientes de que, una vez más, la historia no es como nos la han contado. Hoy, amigos míos, os traigo un vídeo sobre un tema que no es nuevo, precisamente, pero que es muy famoso dentro de los círculos del misterio y hoy lo traemos aquí a Mundo Azul para desgranarlo, para intentar comprenderlo lo primero y luego tomar nuestras propias conclusiones que no tenemos, o sea, los de Mundo Azul sabéis, te sobra ya después de tanto tiempo que no tenéis por qué pensar lo mismo que yo, ni mucho menos, espero que así sea, que cada uno tengamos nuestra opinión y cada uno, de alguna manera, nos respetemos o intentemos aportar cosas nuevas para poder aprender y saber la verdad que subyace debajo de todo esto. Hoy, amigos míos, la misteriosa Piedra de los Luna. Vais a flipar. Si no lo conocéis, vais a flipar. Os lo aseguro. La Piedra de los Luna es una enorme roca situada en la ladera de Eden Mountain, cerca de los Luna, en Nuevo México, Estados Unidos, a 80 kilómetros al sur de Alburquerque. La piedra muestra una inscripción tallada en forma regular, que sería similar al texto de los Diez Mandamientos. El peso de esta roca ha sido estimado en unas 80 toneladas. La zona en la que se ubica es privada. La primera mención de la piedra se remonta a 1933, cuando el profesor Frank Hibben, un arqueólogo de la Universidad de Nuevo México, fue dirigido por un guía local a la roca. La inscripción en la roca se interpreta como una versión abreviada del decálogo o Diez Mandamientos en una forma del alfabeto paleoebreo. Un grupo de letras que se asemejan al tetragramón. Al parecer, en cuatro ocasiones aparece la palabra Yahvé. El origen de la inscripción en la piedra es polémico, porque algunos afirman que el registro sería precolombino. Algunos han sugerido también que este texto era obra de una de las diez tribus perdidas de Israel. Ibn, en 1933, hizo un profundo estudio al respecto, constatando que la inscripción ya era conocida por las tribus nativas que habitaban el lugar, proporcionando datos. En 1871, el antiguo propietario del terreno, Frank Unig, contó que los comanches le aseguraron que ellos no lo habían grabado, ya que sus antepasados no sabían leer semejantes inscripciones. Cyrus Gordon, erudito estadounidense de las culturas y lenguas antiguas del cercano oriente, aceptó la inscripción como válida, argumentando que era fenicio antiguo hebreo, pudiendo tratarse de una mezuzá samaritana, un escrito de la antigua Biblia samaritana, la típica que se colocaba justo a la entrada en las casas hebreas o en las sinagogas, conteniendo una versión abreviada del decálogo. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Pues así me quedé yo hace ya tiempo cuando conocí esta historia y me dije, esto es alucinante, esto una vez más el misterio ha llamado a mi puerta y aquí hay gato encerrado, aquí hay algo que no me cuadra, aquí hay algo que tengo que averiguar, que tengo que saber, y sabéis que mi sedgo personal intento dejarlo a un lado, intento constatar un poco los hechos y las pruebas que hay. Bien, JJ Benítez, famosísimo donde los haya, estudió el caso asegurando que era una mezcla de hebreo y fenicio con algunas letras en griego, sabéis que antiguamente el griego era como el inglés ahora en esta época, o sea, todo el mundo lo hablaba para intentar comunicarse de alguna manera de forma internacional. JJ Benítez se basó en los estudios de los anteriores especialistas citados y arqueólogos e historiadores que también muchos de ellos estaban de acuerdo un poco con que la inscripción por la antigüedad no mucha gente podía conocerla, no mucha gente podía dominar esa especie de lengua muerta o extraña en combinación, o paleo, o sea, es mucho más antigua de lo que puede ser el hebreo o el fenicio en sí, y que tenía que ser verídica sobre todo por las constataciones de la gente que ya lo conocía, o de las indagaciones que había hecho, por ejemplo, este arqueólogo llamado Frank Eben. La inscripción, de alguna manera, podría traducirse como lo que os voy a leer. Yo soy Yahvé que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, no tiene que haber otros dioses ante mi presencia, no fabricarán ningún ídolo, no tomarás el nombre de Yahvé en vano, recuerda el día del sábado y guárdalo como santo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra que Yahvé, tu dios, te ha dado. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio en contra de tu vecino y no desearás la mujer de tu vecino ni nada de lo que es suyo. Esto es un poquito lo que podría decirse que pone en esta piedra. Ahora bien, redoble de tambores, los estudios que se han hecho y un poco las indagaciones que se han hecho, y esto es algo que, de ser cierto, nos tiene que explotar la cabeza sí o sí, muchos han afirmado que esta inscripción puede tener hasta, hasta 2.000 años, augurando que como mínimo tiene entre 1.000 y 1.500 años de antigüedad. Esto es imposible. O si es imposible y es cierto, que no es imposible porque hay muchos arqueólogos y algunos historiadores que apuntan que se tiene registro, por un lado, de cosas animales, comidas, sedas, telas y sobre todo, de alguna manera, leyendas o cuentos de lugares muy concretos que luego se han descubierto en lo que hoy conocemos como América del Norte, por ejemplo, que ya se conocían en los tiempos de Jesús de Nazaret, que ya se hablaban de ellos de tierras lejanas, más allá del Atlántico más allá de las colinas de Hércules y ya se hablaba de todo este tipo de cosas. De hecho, también son conocidas las historias, sobre todo en España, en Portugal, en Galicia y en Cádiz, de personas a nivel fenotípico o sea, a nivel de apariencia, nada que ver con lo conocido, se hace árabes, o se hace asiáticos, o se hace europeos o se hace indios, nada que ver con lo conocido hasta ahora, que tenían un aspecto más bien precolombino o sea, se hace un aspecto más bien tirando a nativo americano, tirando a América del Sur, etcétera, etcétera y se dice, y se dice, y hay registros, y hablaremos de ello en Mundo Azul, espero que pronto de personas que se encontraron en la playa, de naufragios, que se han encontrado de barcas simples, de madera de extrañas personas, o extraños navegantes, que llegaron y fueron recogidos de los cuales hablaban en lenguas extrañas, que no se entendía, que no sé y hay pueblos en España, de los cuales todavía hay ese tipo de pruebas bueno, eso es alucinante, con lo cual se sobreentiende que hay marineros, o navegantes, mejor dicho, porque no son marineros que llegaron de allí para acá, o sea, de América para acá y hay registros en unas partes del norte de África y hay algunos registros en las partes de, como digo, España véase Galicia, véase Portugal y véase Cádiz y también en la parte más sur de Francia con lo cual, boom, nos explota la cabeza teniendo en cuenta que se sabe, o se ha constatado aunque al principio se negaba que los vikingos llegaron en más de una ocasión y mucho antes de lo que la historia nos cuenta ya a las costas de lo que hoy conocemos como el norte de América y que probablemente hay algunos historiadores que ya empiezan a apuntar a indicios de que se conocía leyendas, cuentos, casi escritos, hablados que se mencionaba a tierras del norte de América amigos míos con lo cual, el rumor y la posibilidad de que haya culturas navegantes como los grandes fenicios que dominaron mucho antes que los egipcios mucho antes que los griegos evidentemente mucho antes que los romanos ya dominaron el mar lo que los romanos llamaban Mare Nostrum o sea, el Mediterráneo ya lo dominaban los fenicios hace mucho tiempo y se les consideraba los dueños del mar no tanto porque lo dominaran en cuestión de dominio, en cuestión de conquista pero sí porque eran los mejores navegantes de los que se tenían registro de los que se conocía los fenicios eran dios en el mar para que lo entendáis y se cree que estas culturas semíticas esta mezcla de paleohebreo-fenicio extraño de alguna manera constata que esos fenicios llegaron evidentemente muchísimo tiempo antes de que los hicieran o de lo que lo hicieran los vikingos llegaron a las costas de lo que es el norte de América en este caso pero, amigos míos, la cosa no queda ahí porque Jesús Conte Oliveros este hombre que estáis viendo ahora mismo en pantalla teólogo, filólogo y profesor de lenguas clásicas afirmó que las inscripciones también contenían caracteres bereberes evidentemente por lo semítico de la situación con lo cual incluso podía ser mucho más antiguo de lo que se recuerda al ser una especie de mezcla entre lo fenicio, lo griego y lo bereber o lo semítico o lo... bueno, este tipo de lenguas que muchas veces están tan mezcladas que no se sabe realmente dónde empieza una o cuándo empieza otra y sobre todo que hay cierto tipo de lenguas que no se tiene claro como por ejemplo pasa con el bereber que no se tiene claro su evolución amigos míos ya aquí consta de la especulación ya aquí consta de la opinión de cada uno de si es real, de si no es real pues he hecho varios estudios sobre esta piedra y no es lo único que se ha encontrado en Estados Unidos acerca de la proximidad o la coincidencia sobre todo también en enterramientos que también lo veremos en Mundo Azul de objetos que se parecen o que son idénticos a culturas semíticas también y de aquí se dice que probablemente tribus o las menciones a las tribus perdidas de Israel que ahora vamos a ver de lo que consta o a qué se refiere todo esto tenga que ver o tenga de alguna manera algo que ver de hecho el famosísimo bondanik con la cueva de los tallos hablaba de que todo lo que se encontró en su interior y bueno de muchas cosas más tenían que ver con este hilo que en Mundo Azul acabamos de tirar de él qué son las tribus de Israel o de alguna manera todas las tribus que hay las 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 doce trece o siete tribus de Israel son doce realmente y es que en el capítulo siete del autor del autor del apocalipsis relaciona las doce tribus de Israel según de la siguiente ordenación que son la tribu de Judá la tribu de Rubén la tribu de Gaz la tribu de Aser la tribu de Neftalí la tribu de Manaser la tribu de Simeón la tribu de Levi muy conocida en los tiempos de Jesús la tribu de Isaacar la tribu de Zabulón la tribu de José y la tribu de Benjamín o Benjamín como se diría en inglés ¿cuáles se dice que son las que se perdieron tras el cautiverio de los judíos en Nínive que afectó solamente al norteño reino de Israel habrían desaparecido las diez tribus de los que se constituía de alguna manera y solo quedaron dos habían desaparecido estas tres tribus importantísimas con todo es posible que no todo el pueblo del reino de Israel haya sido de alguna manera deportado sino que simplemente se hayan disgregado en pequeñas familias representativas tal vez algunos incluso casi de forma individual aún hoy hay grupos de judíos que proclaman ser descendientes de algunas de las tribus de Israel como las comunidades judías de África y de Asia que hay amigos míos son de alguna manera como disgregaciones de lo que es todo lo lo que es la cultura de Israel los judíos etcétera son como por ejemplo los cristianos por un lado que se hierguen en una comunidad muy grande y luego estarían los protestantes pues esto sería algo parecido estos son entre otros los Bené de Israel los judíos de la India que se creen que llegaron allí después de la destrucción del primer templo los judíos de Asam pertenecientes a la tribu perdida del Manasés y los falasás de Etiopía a quienes se ha reconocido como la tribu perdida de Dan o ellos dicen que son la tribu perdida de Dan una historia increíble lo de las tribus de Israel merece para una especie de serial porque hay misterios alucinantes acerca de ellos y sobre todo no solo a nivel de misterios sino también a nivel de historia pero amigos míos os lanzo la pregunta y quiero por favor que lo compartáis en comentarios que me digáis lo que opináis la misteriosa piedra de los Luna creéis lo primero es real y lo segundo de ser real la historia se desmorona por completo y sería una de las muchas pruebas que están por ahí rondando que no se quieren de alguna manera certificar ni se quieren entrar dentro de la investigación ni quieren ni siquiera simplemente se dice no eso es falso eso no puede ser pero no se estudia no se investiga y no se constata ni siquiera con carbono 14 o con diferentes pruebas que existen para tratar un poco su antigüedad es posible que ya los fenicios en aquel entonces y hay mapas que se conocen de la edad media que ya y antes de la edad media que ya hablaban de una tierra incluso formaban de alguna manera una especie de norteamérica en donde los fenicios o el pueblo semítico de los fenicios consiguiera llegar a las costas del norte de América ¿qué pensáis vosotros amigos míos? hasta aquí amigos el vídeo de hoy espero que os haya gustado os recuerdo como no que me sigáis en mis redes sociales en Facebook en Instagram en TikTok también os recuerdo como no el grupo de Telegram de Mundo Azul con 135 miembros conversaciones maravillosas he colgado hace poquito una encuesta acerca de la posibilidad de que los fenicios hayan llegado a las costas del norte de América y otras muchas cosas que intentamos hablar pero que no damos abasto porque el grupo es una absoluta maravilla también como no os recuerdo los vídeos short de YouTube aparte de los vídeos normales que cuelgo que son estos también intento colgar de forma asidua los vídeos short que son casi prácticamente todos los días y como no os recuerdo la membresía del canal de YouTube de Mundo Azul donde todos aquellos que quieran si es que quieren pueden aportar lo que buenamente consideren muchísimas gracias a todos gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo